Miriam, parece que estabas bastante eficient con todos tus pitches hoy en día, con un montón de strikes, ¿estás feliz con tu outing? ¿Qué significa que el jugador se va a la próxima y el equipo va a él? Sí, me sentí bastante bien en mi outing. Es solo que fue una lucha por la noche. La otra parte, el jugador, te lo agradezco también porque él jugó muy bien hoy. Y, ¿sí, vamos a seguir de aquí y intentaremos ganar los games. ¿Qué significa tener tu slider funcionando como se hizo y obtener los golpes y los golpes con ese pitch? Sí, como he dicho en las últimas entrevistas, siento bastante confiante en no solo el slider, pero en cada pitch que tengo. Y puedo confiar en todos mis pitches, puedo usarlo cuando necesito salir de los golpes. So, whether it's the slider, curveball, change of fastball, you know, if I don't like one, I can use the other one to get an out right there. So, I'm really just confident with all of my pitches right now.